¿Qué te parece? Es impactante. Parece que detrás de esto hay unas apariciones de Jesucristo que arrastran a mucha gente. Este es el mismo claustro donde Margarita María entró, es el mismo monasterio. Si investigas un poco, te puedes encontrar con que incluso a día de hoy, el Sagrado Corazón de Jesús sigue haciendo milagros. Para mí la devoción al Sagrado Corazón es saber que Dios tiene un corazón humano, que ama y que quiere ser amado. No me buscarías por algo sin importancia. Eres mi hija. El corazón de Jesús para mí lo es todo. Este capítulo, por ejemplo, es sobre Afganistán y sobre los detentos, que son unos pedacitos de tela que salvan vida. Te llamo por papá. ¿Tu papá? A veces los milagros son impensables. Es una suerte eso de la fe. Estoy feliz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.